Saludos, ¿cómo estás señora Ámbar? Ay Dios, ¿por qué tú me dices así? ¿Cuál de lado es mentira? Yo no sé. ¿Cuál de las dos es mentira? No sé. ¿Tú te llamas Ámbar? Es así, ¿verdad? ¿Y era una señora? No, no me quedan así. Ah, ¿no era una señora? No. ¿Y qué tú eres? Yo. ¿Una señora? No. ¿Una señora? Es que a mí nunca me han gustado como que esa sal y esa pimienta. O sea, yo soy yo. Ah, ok. Pues, hola, yo. ¿Cómo estás? A mí misma me gusta más. Ok, bueno. Pues, hola a mí misma. Mira, déjame hacerte el cuento, mi amor. Diga usted. Tú no sabes que ha habido un error en México con la cuenta de Cartier. ¡Ah! Y se han publicado unos aretes en 230 dólares. ¡Uy! ¿Lo compró el pueblo? No, una sola persona lo compró. Y tienen que dáselo. Y pretenden que él lo devuelva. ¿Cómo así? Y mandarle un regalito de compensación. Busca la noticia. No, mi amor, yo lo compré. Si usted me puso un error, el problema es de usted. Busca la noticia para que tú veas. Busca la noticia. Búscala. 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 Demanda. Búscala la noticia. Entonces, es que no, que yo te voy a mandar un regalito para que tú me devuelvas los aretes, porque eso fue un error. Muy bien. Problema suyo. Los errores se pagan con sangre, con cárcel o con dinero. Para el luto de con dinero. Bueno, pues, no, yo no voy a devolver ninguno aretes. Al webmaster. No. Mira, a ver. Y cuando vinieron a darse cuenta, afortunadamente, nada más era un solo par de aretes. Y hache. Eso tiene un solo problema. Nada, nada más era uno. No, que no fui yo. No, no. Ay, la madre. Esto pasó a otro nivel. Pero no cualquier arete. Esto está a otra dimensión. Aretes de diamantes en 237 pesos, no dólares. Pesos mexicanos. Pesos mexicanos. ¿Y cuánto costaba los aretes originalmente? Un cliente se encontró con una increíble oferta de la marca francesa de lujo, pero la marca se niega a entregarle el producto. Ay, demanda. Ahora el caso se dirime ante la Procuraduría del Consumidor. Me parece, ay, pero mi, ay, Dios mío. Rogelio entró por casualidad a la página de la marca francesa de lujo Cartier desde su celular y se encontró con una de sus ofertas que solo suceden entre sueños. Pendiente, Clash de Cartier, oro, rosa, diamantes, 230, 14 dólares. Un sueño hecho realidad para cualquiera. Un error de tres dígitos para la empresa. El precio correcto del artículo. Doscientos treinta y siete mil. Ajá. Catorce. Ay. Nada más hay una diferencia de trece mil seis, novecientos ochenta y cuatro dólares. Es la mala diferencia. Yo aproveché la oportunidad y hasta pedí dos, pare, no, uno, no, dos. Escribió Rogelio en X el 19 de abril y la publicación lleva 10 millones de impresiones. La firma joyera se ha negado a entregar los pendientes, argumentando un error humano. El comprador ha acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco para que le respeten el precio de la compra y le entreguen los aretes. Y adivina qué. Tienen que entregarlo. Se lo van a tener que entregar. Clarín este. Entonces, el seguro de la marca tendrá que asumir eso. Eso tiene un solo problema. ¿Qué? Que no fui yo. No. Yo hubiera aprovechado la oportunidad. Mi amor, yo compro diez. No, pero lo devuelvo. Yo lo hubiera devuelto. Yo no. Sí, 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 yo lo hubiera devuelto. ¿Sabes por qué? Yo no. Bueno, tú no. Yo sí. Tú no. Yo sí. Magnífica oportunidad. Acá tuvimos un error. Lo lamentamos. Qué pena. Lo lamentamos. Yo lo hubiera devuelto. Yo no. Bueno, empezando porque yo no hubiera dado todo su cuarto por unos aretes. Empezando por ahí. O sea, no se me hubiera ocurrido. Pero a catorce dólares yo sí lo compro. Yo te voy a decir algo. Yo ofrezco un servicio. Mira, yo te voy a decir. Mira, a mí me pasó un evento. Perdóname. Yo hubiera sospechado. Desde que yo leo. Que daré este tan catorce dólares. ¿Qué pena? Aquí hay algo extraño. Ay, yo los tiro. No, no, yo no quiero eso. Gracias. Ay, yo sí lo hubiese comprado. A propósito, a propósito, hoy me escribieron. Yo lo hubiese comprado. Hoy me escribieron de Indonesia. Ay, ¿te ofrecieron qué? No. Hola, ¿puedo hablar contigo? No. No llegué a no. Lo bloqueé. Ay, yo descubrí algo nuevo que no me gusta. ¿Qué no te gusta? Me están llamando de partidos políticos para hablarme de las propuestas de sus candidatos. Ah, no, yo no. Porque a mí, cuando me llaman, a mí no me gusta cargar a esas llamadas. O sea, no me gusta. Si me llaman de un banco para ofrecerme algo, yo lo escucho. No me gusta trancarle ni ser grosera. ¿Le interesa escuchar la propuesta? No. Por favor, no hagan eso. Eso es muy desagradable. De verdad. Porque yo no me inscribí. ¿Cómo una base política tiene mi número de teléfono? Yo no se lo he dado a nadie. A propósito de base política, ayer. ¿Por qué me llaman? Ayer yo tuve la oportunidad de ver el debate. ¿El leoncito sin bata fuerte? Yo creo que él tiene un nombre. Y yo creo que debemos llamarlo por su nombre. Porque a ti no te gusta que te digan Soylita. No, me dicen Ámbar. Bueno, para ti no te gusta que te digan. No, pero te puedo. Espera, espera. Pero oye, ¿por qué te lo digo? No, no, no. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. O sea, yo creo que no era el leoncito. Era el candidato a senador por el Distrito Nacional. Omar Fernández. Entonces, yo no había visto los debates. Ayer terminé, inusualmente terminé temprano y me puse a ver el debate. Porque estaba haciendo zapping en la televisión y me encontré con el debate y debo decir que me capturó. Y tuve la oportunidad de ver el debate de los tres candidatos a la senaduría por Santiago. Desde la yo comunicadora me quedo con Demóstenes porque fue preciso, fue contundente, no titubeaba en sus respuestas. Me quedo con Demóstenes que es el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. No me lució tan seguro el candidato de la fuerza del PRM, no me lució tan seguro. No tenía tanta contundencia en sus, en sus, en sus, en sus respuestas. Empecemos por el reconocimiento al manejo de los dos, de los dos equipos. El equipo, el primer equipo que entrevistaba a los primeros debatientes que eran Félix Victorino y Addis Burgos. Muy buen trabajo. Luego, Jim Suriel con Jessica, con Jessica Haspun. Igual, excelente trabajo. Cuando llega el turno de la presentación del candidato por la, por el PRM, el doctor Guillermo Moreno, y de la fuerza del pueblo, el licenciado Omar Fernández, yo como estoy, debo decir en este momento que yo estoy de acuerdo con una, un planteo, lo que planteaba esta mañana José La Luz, que decía que eso es un espectáculo de, es un espectáculo político. Y qué bueno que nosotros nos vamos adentrando en el mundo de los debates y que los debates se hacen públicos y que uno tiene la oportunidad de escuchar los planteamientos. No, porque yo no creo que se trate de una exposición de temas de gobierno, sino que es respuesta a preguntas que están prehechas por quien lidera este debate. Así es como yo lo percibo. Cuando tuve la oportunidad de verlos como comunicadora, me pareció directo, contundente, preciso, con un excelente dominio de su lenguaje corporal, un excelente dominio de su lenguaje oral. Incluso se nota como todo estaba debidamente armado, entiéndase, la ropa, la selección de la ropa, o sea, el conjunto estaba excelente, estaba específicamente estructurado y armado. Cuando, o sea, en este debate, lo que estábamos haciendo era, escuchando la forma de debatir, al menos, eso era lo que yo estaba viendo, escuchar la forma de debatir. Y lo que nos están diciendo, bueno, porque él es una copia de su papá, y una copia de quién va a ser. ¿De quién va a ser una copia? Si no de su papá, que es quien lo ha formado. Yo recuerdo... Perdóname que te interrumpa, que hay que reconocer que excelente maestro. Porque para mí, lo poco que vi, la agudeza, lo rápido que responde. Mira, voy por ahí. O sea, la rapidez de él responder. Tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que es eso. No, yo te voy a decir lo que es eso. Y óyeme... Perdóname, te lo voy a decir... Sin inmutarse. No, mi amor, te lo voy a decir como comunicadora. Te lo voy a decir como comunicadora. Increíble para mí. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué? Ensayo. Ensayo. Ah, pero... Y seguridad también. Bien. Porque hay que reconocerlo. Bien, bien. Sin ofender. Pero el muchachito se las trae. La seguridad viene del dominio, y el dominio viene del ensayo. O sea, eso se ensayó. Yo también creo que tiene que ver con su personalidad también. Es un conjunto. Pero lo que quiero es... Yo creo que... Bien. Si me permites, lo que yo quiero plantear es que el ensayo es fundamental para la puesta en escena. Fundamental. Y usted cree, ay, que pierde espontaneidad. Nada de eso se deja a la casualidad. Ahí se ensaya absolutamente todo. Cuando usted ve un maestro de ceremonia, una maestra de ceremonia, que se sienta, que se para a hacer una conducción. ¿Ha ensayado ese guión un millón de veces? Ah, que la respuesta que dio era una respuesta que tenía ensayada. Claro que la tenía ensayada. Y la construyó la respuesta. ¿Ella tiene las preguntas? Esperando la oportunidad de poder utilizarla. Entonces, ¿a dónde yo voy? Y quiero ir como comunicadora a esto. Bueno, es que él es una réplica de su papá. ¿Y de quién va a ser? Y no puede ser una réplica de un médico porque él no es médico. No puede ser una réplica de un ingeniero porque él no construye. Su papá no construye. Entonces, miren a su alrededor y fíjense, los hijos de ustedes, ¿qué tú quieres que sea tu hijo? Lo mismo que eras tú. O mejor. No, tú escuchas con mucha frecuencia, después que yo levanté esta empresa y estos muchachos no se quieren dedicar a eso, porque esa es la ambición de muchos padres, el que los hijos sigan la sucesión, que mantengan la sucesión en el negocio familiar. No estoy hablando de que se trate la política de un negocio familiar, pero si nos vamos a ver, podríamos buscar referentes. Por ejemplo, Orlando Jorge. Su papá. Orlando es el hijo del doctor Salvador Jorge Blanco. Orlando Jorge Villegas es el hijo de Orlando Jorge Mera. Luis Miguel de Camps es el hijo de Atuey de Camps. Milagro Marina de Camps es la hija de Atuey de Camps. Se ganan un espacio porque son los hijos de... Es que no conocieron otra cosa que no fuera eso. Pero me permites decir algo. Yo, lo poco que vi, yo creo que es un candidato al que mucha gente ha subestimado y que va a sorprender a mucha gente. A mí. Él es muy tradicional para mi gusto. Hay cosas de las que a mí me gustaría ver cambiar, en las que él va en contra. Por ejemplo, las tres causales. Él va en contra, yo estoy a favor. Pero te digo algo de lo que pensé. Estoy dudando mi voto. Lo estoy dudando. El que yo tenía pensado. Porque su manejo me gustó mucho. Es un muchacho muy joven. Creo que es uno de los candidatos más jóvenes. Tiene 32 años. O sea, es un muchacho joven. Me encantó su ecuanimidad. Me fascinó la agilidad y la rapidez para responder. O sea, es... Insisto. Es su papá. Insisto. Ensayo. No, 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 no. Es que ahí no estoy de acuerdo de necesariamente ensayo. Porque por más que tú tienes... Discúlpeme, mi percepción. Ámbar, ámbar, ámbar. Por más que tú ensayes, si tú no lo tienes, tú no lo tienes. Pero, pero, ok, ok. Lo que quiero es que no dejemos, que no descalifiquemos la importancia. Cuando tú hablas de prepararte para un debate, vamos a ver. Tú vas a presentar una tesis. Tú no ensayas la presentación de tu tesis. Sí, tú la tienes que ensayar. Ah, entonces yo me refiero a eso. Que no descalifiquemos, que no le quitemos valores e importancia al ensayo. Ahí hay un ensayo. O sea, tú tienes, perdóname, tú tienes un minuto para responder. Dale, responde. Yo te estoy cronometrando. Sí, pero también... Eso es ensayo. Pero vuelvo y te digo, de las cosas más brillantes de él, no necesariamente fueron las respuestas a las preguntas que él ensayó. ¿Qué fue? No, 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 porque él no ensayó preguntas. Porque, espérate, espérate. Decir que las preguntas que él ensayó, estamos hablando de que estaríamos pensando que le pasaron las preguntas. Y no se trata de esto. Se trata de que yo tengo un cronómetro para, perdonando la redundancia, cronometrar tus respuestas. Y tú tienes un minuto para responder. Eso se hace con mi República Dominicana. Eso se hace con mis universos. Eso se hace con la tesis. Eso se hace en los exámenes. Entonces, esto es parte de la preparación de un candidato para un discurso, en este caso, un debate. A mí particularmente... Yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Con qué parte tú no estás de acuerdo? Es que por más que tú ensayes el tema del cronometraje y tu capacidad de sintetizar tus respuestas, yo creo que la personalidad, su bagaje, su experiencia, hace mayor parte del trabajo. Pero es que yo no estoy desconociendo esa personalidad. O sea, tiene la personalidad, tiene la formación, tiene el gen inoculado. Ese muchachito, cuando digo muchachito... ¿32 años, muchachito? No, no. Cuando yo digo muchachito, ese muchachito debe haber crecido sobando libros. Debe haber crecido sobando libros. Es un cerebrito. Entonces, es a eso a lo que yo me refiero. Pero está formado, sí, está formado. Está formado como estuvo formado su papá por el profesor Juan Bosch. ¿A qué edad fue que el expresidente Fernández fue presidente? A los 42, creo. Creo que a los 42. Pero no es que él no tenga la formación. Es que yo entiendo que dentro de los parámetros de preparación, indiscutiblemente, tú tienes una bestia. Le pregunté a Juan Luis Guerra cuál era el secreto, no de su éxito, pero que si pudiera hablar de porcentajes, ¿qué porcentaje él le atribuye al talento? Y Juan Luis Guerra me respondió, el talento es un 85%. Y los restantes, no, el talento es un 15%. El 85% restante es disciplina. Totalmente. Entonces, ¿tiene el talento? Lo tiene. Indiscutiblemente que sí que lo tiene. ¿Tiene la formación? Sí. ¿Tiene la oportunidad de seguir formándose? Sí, tiene la oportunidad de seguir formándose. Tiene el know-how y de una puesta en escena. Cuando tú lo ves, tú ves los gestos de quien lo formó. Quita que sea el papá. Cuando tú lo ves, tú ves los gestos de quien lo formó. Pero él, a su vez, tenía los gestos de quien lo formó a él. ¿Y a él quién lo formó? A él lo formó el profesor Juan Bosch. Entonces, para mí, y lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo fuera del mundo político y fuera de la parte de una propuesta partidista, yo no lo estoy viendo así. Yo lo estoy viendo, o sea, yo como comunicadora y como entrenadora, esa es una posición que yo usaría de clase. Yo, desde el punto de vista, Omar Fernández es lo que los gringos llaman un underdog, que es una persona que muchos pueden subestimar, te lo pueden mirar como menos. Yo no creo. Al contrario. No, yo no creo. Hay mucha gente que lo subestima. Yo no creo que él tenga nada de subestimación. Ahora, lo que sí yo digo. Pero yo no quisiera que nos metiéramos en el tema de lo político. No, no en lo político. Yo no creo que esté subestimado. Pero lo que yo vi ayer, me gustó mucho. Ojalá que se siga teniendo una costumbre de debate, que podamos ver cosas. Me gustó. Y que se amplie más. Ya volvemos. Solo para mujeres.